Los últimos días han tenido un marcado carácter cofrade, pues además de la procesión de la Virgen de la Cabeza, la Plaza de Toros acogía el primer macrocertamen de marchas procesionales que estuvo organizado por la Agrupación Musical María Santísima de la Encarnación, una cita que reunió para espacio de más de siete horas a un total de doce bandas de música, bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales. Una iniciativa con la que los organizadores han recaudado fondos para su funcionamiento tras su reciente constitución, a la vez que han colaborado con Cruz Roja, ya que todos los asistentes debían llevar un kilo de alimentos no perecederos. En el certamen intervinieron la Banda de Música Evilla de Osuna, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Fuensanta de Morón de la Frontera, la Agrupación Musical Virgen del Buen Suceso de los Corrales, la Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Campillos, así como su sección juvenil. También participaron la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Antejuela, la Banda de Cornetas y Tambores Sagrado Corazón de Jesús de Marchena, la Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz y Misericordia de Morón y Lora de Estepa, además de la Agrupación Musical Cristo de la Veracruz de Puebla de Cazalla, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Roda de Andalucía y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Araal. El Macrocertamen lo cerraba la Agrupación Musical María Santísima de la Encarnación. En definitiva, unos días con la procesión de la Virgen de la Cabeza y el Macrocertamen de Marchas Procesionales que sirven de preludio a la antesala de la cuaresma aún lejana en el calendario pero cercana en actividades. ¡Gracias!